En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. ¿Quién te espero? Pues quiero decirte algo que tu tal vez no sepas, me siento derrotado y acomplegado por ti. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. ¿Quién te espero? Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo voy a morir de amor. Siento que todo mi ser se estrevese al escucharte, pues tu voz abrulla mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. ¿Quién te espero? Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor, yo moriré de amor. Te, 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 te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te, te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Voy a llevar mi chamaca y rocanrolear, pues yo quiero estar con ella a tu hogar. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Nos vemos al ratito allá en el salón, ponte pantalones pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también, ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Vamos al rock, vamos al rock, el rock. Vamos al rock, vamos al rock. Ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Voy a llevar mi chamaca y rocanrolear, pues yo quiero estar con ella a tu hogar. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Te dijeron ya, ay, me enojando de esta noche. Y tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Y tienes una carita deliciosa Y tienes una figura celestial Y tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un cuerpo espín, parece la estatua de San Peluquín Y que peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin Y tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un cuerpo espín, parece la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin Y tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo... Ay, que cosas tan fatal Despeinada Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Yo sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida, presumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas Y caray, qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de Elvis Presley nadie habla jamás Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin faisan no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida Pareces una rosan Bonita y olorosa Que atraes a los hombres Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres solo una hiedra ponzoñosa Parecida a rosan Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres mala y de corazón Pero eso porque finges no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta ver los tristes Tu fan a su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu alma de mujer Tú eres tan hermosa Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres mala y de corazón Perverso porque finges no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta ver los tristes Y un fan a su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer Tú eres tan hermosa Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que atrasa los hombres Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Venenosa Pero nadie sabe Venenosa Pero nadie sabe Venenosa Pero nadie sabe Venenosa Ay, qué pollito yo vi cómo se me sonrió Pero al acercarme no sé qué me pasó Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome No puedo asustenerme con mi propio pie Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar El corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su fuerza no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? La lueña me centraba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su peso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? La lueña me centraba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo su mano me estremezco así Y pienso que su peso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muevanse todos Al bailar Muevanse todos Que pronto habrán de gozar Al ritmo de este compás Acaban de cantar Viendo bailar lo aprenderán Esto ya va a empezar Esto ya va a empezar Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar Tama, 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 bebé Tama, bebé Que yo ya quiero gozar Yo ya quiero gozar Que no lo quieres bailar No lo quieres bailar Me vas a despreciar Me vas a despreciar Voy a ponerme a llorar 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 Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Al bailar Al bailar Yo me voy a desmayar Ya me voy a desmayar Come on, come on, come on, bebé Come on, bebé Muevanse todos Muevanse todos Al bailar, muévanse todo Al bailar, muévanse todo Al bailar, al bailar Tú y yo ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo juntos siempre estaremos Y siempre encontraremos Dicha y felicidad Tú eres toda mi vida Y nunca te dejaré Te juro por lo que más quiero Que siempre tú y yo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré A saber lo mágico que es el amor Anoche yo me enamoré Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón nació De ahí que no eras real De ahí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Siempre soñé Que tú vendrías a mí Hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Todo mi amor Todo mi amor Lo tienes tú Mi bien Mi corazón Lo tienes tú también Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener Yo ya más Y te beso si te miro también Tengo miedo de perder Tu amor Oh, mi amor Oh, mi amor No me dejes Siempre soñé Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien Si te miro bien No me puedo contener Yo ya más Y te beso si Pero también Tengo miedo de perder Tu amor Oh, mi amor No me dejes Siempre soñé Que tú vendrías a mí Y hoy que es así Me siento tan feliz Creo estar soñando Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Cuando tú me besas así Creo estar soñando Cuando tú me besas así Estoy muy triste porque estás muy lejos de mí Estoy muy triste porque estás muy lejos de mí Ya me separé ahora de ti Yo siento que te quiero Que te quiero mucho más Los días Los días van pasando Los días van pasando Y tú no regresas Cuando, cuando volverás Cuando, cuando volverás Cuando miro al cielo Lo pido a Dios Pero pido a Dios Que vengas a mí Y en las noches sueño Que te tengo Muy cerca de mí Y cuando despierto Y cuando despierto Quisiera llorar Todo es mentira Todo fue un sueño Cuando, cuando volverás Quisiera yo poder Regresar donde tú estás Porque así Calmarías mi dolor Ya no puedo vivir Sin tu amor De mi vida moriré Cuando, cuando volverás Cuando miro al cielo Cuando miro al cielo Pido a Dios Que vengas a mí Y en las noches sueño Que te tengo Muy cerca de mí Y cuando despierto Y cuando despierto Quisiera llorar Todo es mentira Todo fue un sueño Cuando, cuando volverás Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Tonto has de encontrar Le pregunté Cómo podría Saber Lo que la amaría Me miró Luego se sonrió No la busques dijo Muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Pronto mi mamá me decía Mira hijito Mi mamá me decía Pronto has de encontrar Un amor Pronto has de encontrar Un amor No la busques No la busques dijo Muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca amor Laura y Tommy Laura y Tommy se amaban Siempre le quiso regalar Flores, besos Y eternamente su corazón Un día domingo Un anuncio leyó Y en su auto Y en su auto Él quiso correr A Laura Él trató de llamar No la encontró Y a su madre llamó Dile que la quiero Que la necesito Que tarde llegaré Hay algo que hacer Que no puedo dejar Ese día La pista llegó Y como nunca En su auto corrió La gente Lo aclamó Y a gran velocidad En su auto corrió Nadie supo Lo que sucedió Pero el auto De todo mi volcó En llamas Y herido Aún lloró Con débil voz Alcanzó a decir Dile que la quiero Que la necesito No debe de llorar Que nuestro amor No morirá No morirá Y en la iglesia Laura rezó Por su tom Y que ella murió Solo para ella Vivió y murió Y sola en la iglesia Aun llorar lo escuchó Dile que la quiero Que la necesito Que la necesito No debe de llorar Que nuestro amor No morirá Dile que la quiero Esta es la historia De una muchacha Que pasa y mira solamente A mi amigo Puede que yo no exista para ella Pero estoy seguro Que esta fingiendo Y al final Caerá como una pera madura Cuando yo miro Que pasa ella Y solamente Mira a mi amigo No se acuerda Que yo existo No se preocupa Ni de mirarme Pero no sabe No sabe No sabe No sabe Oh Lo que va a sufrir Que siga del brazo Yo estoy seguro Que esta fingiendo Y estoy dispuesto A esperar que sucede Y si le llamo Y no me contesta Ni aun asi Perderé la cabeza Porque no sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Oh Lo que va a sufrir Que siga del brazo De ese muchacho Yo estoy seguro Yo estoy seguro De mi Yo confio Que es bueno Mi sistema Y asi La podre besar Y yo te espero Mi linda muchacha Eres muy joven Para besar Esperare A que estes MIR MADURA Como una pera Que en junio cae Porque sola 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 Oh Vas a caer MIR MADURA Que siga del brazo De ese muchacho Yo estoy seguro De mi Yo confio Que es bueno Mi sistema Y asi La podre besar Y yo te espero Mi linda muchacha Eres muy joven Para besar Esperare A que estes Bien madura Como una pera Que en junio cae Porque sola 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 Oh Vas a caer Yeah 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 Porque sola 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 Oh Vas a caer Hubo una vez un muchacho así Era un rebelde hecho de verdad Cuando la redada lo atrapó El gritó Caramba Que haré yo Pobre Ya no podrá Nunca jamás salir Por malo Se quedará ahí Cuando en la cárcel se encontró Dijo Caramba Que haré yo No puedo estar Un momento mas aquí Cuando de repente se enfermo Pobre Ya no podrá Nunca jamás salir Por malo Se quedará ahí Sigue Música Recuerda Olvida ¡Ea! ¡Nene! No llores mas Y esta historia se terminó Ya que el rebelde se reformó Y un gran hombre de ahí salió Viva el héroe que se reformó ¡Viva se reformó! Viva se reformó ¡Viva se reformó! Ay vez la abandoné. Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café, donde yo la dejé. Fue en un café, donde la abandoné. Fue en un café, donde la vi llorar. Fue en un café, y no quise escuchar. Fue en un café. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó. El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café, donde yo la dejé. Fue en un café, donde la abandoné. Fue en un café, donde la vi llorar. Fue en un café, y no quise escuchar. Fue en un café. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Melodía de amor, voz nacida del alma Chuchu por tu amor, canto esta canción Melodía de amor, quiero oírte por siempre Chuchu sin tu amor, vida moriré Cuando me conocí, me enamoré de ti Y cuando te besé mi amor, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Si amor me quieres tú, si amor te quiero yo Por siempre la ilusión, a medida de amor Basta Por siempre la ilusión, a medida de amor Amor me quieres tú, si amor te quiero yo Por siempre la ilusión, a medida de amor A medida de amor A medida de amor Me fui de viaje solo, a ver si así Tú me querías como yo a ti Tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajar Cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos las aves silbar El sol de pronto veía brillar Oh que alegría La que sentía Con todo el pueblo Se les veía Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice así Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Oh que alegría La que sentía Con todo el pueblo Que les veía Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice aquí De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que de mi vida ya se ha adueñado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo De esa chica yo estoy enamorado Si me quieres ver sufrir y con ganas de llorar Si no puedes venir, podrías telefonear No seas cobre con mi corazón Baby si te molesté, te juro fue sin querer Olvida tu rincón y vuélveme a querer No seas cobre con mi corazón Yo no quiero tu querer, mira que eres tu que quiero ayer No me vayas a olvidar, no me hagas padecer Ven pronto otra vez si quieres, tú sabes lo que es querer No seas cobre con mi corazón ¿Por qué quieres estar de mí tan separado? Si no puedes venir, te juro llevarte ante el altar Así podrás saber que soy tú y yo nada más No seas cobre con mi corazón Yo no quiero tu querer, mira que eres tu que quiero yo No seas cobre con mi corazón No seas cobre con mi corazón Yo no quiero tu querer, mira que eres tu que quiero yo Cuánto tiempo hemos perdido Sin habernos comprendido, sin habernos comprendido Yo no sé qué voy a hacer, si alguna vez te alejas de mí Ya no recuerdas ni bien, los días de felicidad Ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez te alejáis de mí ¿Cuánto tiempo hemos perdido sin habernos comprendido? Yo no sé qué voy a hacer Si alguna vez te alejáis de mí Oh, 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 oh Cualquiera que iba yo pensaba en ti Ahora risa me das, no lo hago más Tú fuiste para mí una vez amor Y ahora no llegas ni a dolor Una vez fuiste tú mi reina fiel Supiste cómo actuar, lo hiciste bien Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién A mí solo me queda algo de hiel Te quises más También te veneré Pero fui un tonto Me equivoqué Y ahora con niñas no trataré Yo no puedo mentir Bonita es Sería digna mujer De un gran marqués Solo un problema Ay, caray Que ese marqués No quisiera ser yo Te quise Dices más, también te veneré, pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niñas no trataré, yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués, solo un problema, ay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que hay problemas y disgustos, no me van a faltar, más no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar, pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar, si algún día tú sales con ella te podrás convencer, que esa chamaca más reverde no te habrás de encontrar, si una vuelta das en coche ya te convencerá, que no hay quien la contenga si te empieza a besar, pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar, ¡Pólvora! Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que hay problemas y disgustos, no me van a faltar, más no me importan los problemas que me pueda buscar, si es pura dinamita que a mí me hace explotar, pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar, ¡Pólvora! Si algún día tú sales con ella te podrás convencer, que esa chamaca más reverde no te habrás de encontrar, si una vuelta das en coche ya te convencerá, que no hay quien la contenga si te empieza a besar, pólvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar, ¡Pólvora! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar, tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el gato le sabía dar al saxofón, y que mal le sonaba duro al trombón, mano y batería se decidió a tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el 47 dijo al 23, óyeme mi cuate vamos a bailar, párate volando a rock and rollar, el rock de la cárcel va a comenzar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, un amargado no quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar, llegó al carcelero y le dijo así, el rock de la cárcel es para gozar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el rock que dijo al gordo es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar, tú haz lo que quieras pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, el rock, el rock, el rock, some people say a man, he's made of the mud, of old men's may or the muscle blood, muscle blood, down skin and bone, a mine that's a weak, and the back is strong, you know, ¡Suscríbete al canal! 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 La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos Verlo solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi frente de mí Yo me enamoré Qué divinos ojos Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo será Mi corazón En la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Benditos son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos 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 A nieva, tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad Con otro te encontré, dos siluetas vi Siluetas, 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 tu siluetas vi Tiernamente se acercó, te besó, de tal forma te abrazó Te, 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 comprendí que ya tu amor había perdido Yo no pude evitar las lágrimas y lloré Siluetas, 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 dos siluetas vi Siluetas, 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 vi que te abrazó Enojado, yo toqué Abra ya O la puerta tiraré Deja entrar La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó Que viene a molestar Salí corriendo de ahí Sin parar A tu casa al fin llegué Te llamé Te llamé Comprendí Al fin mi error Contento Te abracé Que confusión El número equivoqué Siluetas, 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 siluetas Oh, que confusión Siluetas, 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 siluetas Siluetas, siluetas de amor Nena mía Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mi me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar Si algún día tu sales con ella te podrás convencer Que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar Pólvora Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a matar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mi me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues Al que pasa por ella siempre lo hace volar Pólvora 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 Mi banco de escuela Mi banco de escuela Ya tienes un nombre Porque eres mi único, 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 único amor Me siento ya grande porque tú me quieres y yo te amo tanto, 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 tanto a ti Y mis compañeras están envidiosas porque ya no quieren mirarlas Al ir a mi casa, si me acompaña, soy feliz, solitos los dos El nombre que tiene mi banco de escuela, lo llevo muy dentro, dentro, dentro del corazón Dicen que soy joven